Música Ayudaron un día en el camino Y apareció marichita y desolgada Ya casi malida a un plan en un suspiro Y la nieve a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que pido y con todo el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la dejara Que fui poniendo un poquito de amor Que abrigaste en mi alma Que en el infierno le daba ganor Para que no se desviara Si aquella flor hoy el dueño soy yo Que no me pido cuidarla Para que nadie rompe color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Que me abrigaste en mi alma Que en el infierno le daba calor Para que no se desviara De aquella flor De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Que brinda con cariño un poquito de amor Y en el infierno lleno mi jardín de color Ay, cuando la vi, me la llevé Me enamoré y me la llevé Oh